A este lado de los codos separados del cuerpo, subo más lento y bajo rápido. Tienes, dos, lo repite, y la deshacia abajo, seguida, y uno, hacia abajo, y dos, hacia abajo. Tienes, dos, lo repite, y la deshacia abajo, y dos, hacia abajo, y dos, hacia abajo, y dos, hacia abajo, y dos, hacia abajo. Tienes, dos, lo repite, y la deshacia abajo, y dos, hacia abajo, y dos, hacia abajo, y dos, hacia abajo.